Muy buenas, soy Youtube, hoy vamos a un nuevo video de Starfield, continuamos la aventura, estábamos buscando a Barret, que lo secuestraran, y vamos a ver, Heller ya la habíamos rescatado, se ha unido a la patrulla, y vamos con Sam. ¿Por qué me sale ahí negativo? Espera un momento. Ah, sigue saliendo lo de Lean como recopilante, es verdad, ya la buscaremos a Lean, no es el momento de buscar a Lean. Vale, ahí está, 79. ¿Ya me han visto? Hostia, ya me han visto, tío. Me quedamos mal, eh. Vamos a cambiar a la primera persona. Y vamos a cambiar el arma. Ahí está ella, tío. Sí, vamos por otro lado. Uy, tengo el poder, es verdad. Aquí te pillo, te pillo como sea. Tenemos que mejorar lo de la mochila, eh. Hay que hacerlo de la mochila. No, no, no. ¿Y esto? Ya, va. Uno de piratas, nivel 16. si me tengo la calienta tengo una cosa Quizás no sabes mejor si es donde voy a ir. Esta no tiene nada. Me he encontrado a Moritz, ¿no? ¿2 tiene nivel 14? ¡Siempre en el tiempo! ¡Siempre en el tiempo! ¡No vas a pagar por eso! ¡Espera! ¡No más, no! ¡No! ¡No wanta! ¡No wanta! ¡Squeen! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Préndete ya! ¿Engrasado no se entretiene? ¡Suscríbete! 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 ¡Azúa! La toxina también la llevamos Tengo una misión de San todavía pendiente Remordar eso Marco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hemos acabado aún! ¿Quién hay nada más? ¡Wow! ¡Cuánta mierda de aquí! ¡Acabad con él! Sartén Paquete de aperitivos, de hecho, grandes Penitenó ¡Está ahí combinando! ¡Suscríbete! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡No, todo esto es lo que no se llama! ¡Suscríbete! Mierda de armas Mejorarlas mucho eh Bueno, ese es el mejor sitio este para salir eh, conmigo la torreta exacta Motiquín si que no he visto ninguno Mierda de armas Oh gotiquín A ver dónde tía, dónde Ya Mierda de armas 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 ¡Joder! ¿Dónde estás? No se porque me cambié de arma. Ah, porque me he puesto a analizar. Voy a acabar contigo. ¡Sling the tajar! ¡Sling the tajar! ¡Sling the tajar! ¡Sling the tajar! Ya, como he ido de uno, ¿eh? Joder, tío, es que me condena, ¿eh? ¿Y el sound qué hace, tío? Ya se ha subido ahí Tengo una cosa, la nave la tengo al lado, ¿eh? ¿Qué me meto? Ya, voy a descansar, ¿o mío? Me va a fundir la vida Ya, eso me quita vida, ¿no? Aquí me dejan descansar, descanso Joder, estoy jodido Estoy jodido, tío Venga, venga, venga ¿Qué tal? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Aquí viene la diversión han recuperado pero para que disparas vamos a por ese subió por barres directamente no eso no ha acabado no 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 vengan a pillar lo que tiene este no esta es mi parte favorita esta es mi parte 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 para que haya acabado me viene bien el ejercicio este cruce es animal que sigue arriba no se le ve esta es mi parte 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 y se cajo uuuh me quedo sin munición no se creo Me mata Y me mata ¿Por qué no dispara? ¿Escopeta? ¿Dónde está el pavo, tío? Mátalo ya, tío ¡Muere! ¡Muele contigo! ¡Muere! Reciclar y reutilizar Traje de cargador pirata Casco espacial de francotirador pirata ¡Joder! Mata un tiré de enemigos, tío Hay que bailar más, hay que ensayar más el tiro Sin balas Ahora cuando veas a Cidonia o alguna tienda, algún sitio a comprar Munición, pero vamos Como un loco Hay que averiguar lo de la base, hay que averiguar muchas cositas Bueno, vamos a salvar a la mano Eso ¿O es la entrada a la base? ¿Cómo es la entrada a la base? ¿Cómo es la entrada a la base? Dios, la entrada a la base lleva un 20 minutos Pues espérate Eh... Eh... Peores Es peor el traje Es peor el traje No hay ninguno Una vez que empiezas a adentrarte de verdad en él Las leyes de la vista se vuelven más viejos ¿Estás tomando el pelo otra vez? ¡Natsura! Sin exagerar ¿Qué es lo más raro que has visto? No hay niñas ¿Un serio? Espera ¿Un mítico caballo con un cuerno mágico? Venga ¿Y lo contaba el rey Arturo además? Vale Más bien era un extremófilo con forma como de caballo Pero la cuestión es la misma De fuera tienes que tener la mente Si vas a los confines del espacio con la mente demasiado Rada El cerebro te explota como una lata de refresco Hay un puñetro mate aquí Es que me van a ver ¿Vas? Laittenesa Salad 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 para las espaldas de Matsura ¿lo has visto? hay tres mira tío, pero un botiquín quiero ¿de acuerdo? no a ver ¿sabes? 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 ¿que no amé? ¿sabes? ¿sabes? No, no, no Nada, tío, a ver Bueno Tacha uno Lo veo todo borroso Tengo la cabeza mal Venía por ti, ¿eh? No puedo decir que me sienta mal Porque hayas matado a alguien que me secuestró Y probablemente asesinó a mucha gente Pero... Eh, no hagas de menos ni esforzada huida De una muerte segura Cuando salen a relucir las navajas Un poco de encanto hace mucho Matsura el atroz Sinceramente, para ser pirata Era de lo más majo Creo que me peleé con su mentor Una vez hace años Llevaba el mismo rollo de sorprendente hospitalidad En serio Me la jugué un poco contigo Pero mira A veces vale la pena apostar Yo tampoco tengo nada más que decir Bueno, vamos a recoger Todo lo que tenemos aquí Bueno, no lo va a necesitar Tenemos aquí una pera Él está en Matsura ese Ya, pues ahí No lo vamos a usar porque no nos vamos a la nave No lo vamos a usar porque no nos vamos a la nave A no ser que venga refuerzo de la nave No lo de los pagos estos Cereales, ¿qué me llamo? No, manzana Naranje, por allá Naranje, por allá Naranjesicos No, no hay nada Nadará acá aquí en el... ¿Nos habéis aquí? ¿En el... ¿Qué alimentación también lo lleva? ¿Dónde ves? ¿Potiguí? ¿Qué onda? Vaso desechable ¿Ves nada más, no, chicos? El casco ese que había visto No sé, ¿vamos a quitarlo ya todo? Esto lo quiero ¡Poda mierda! Claro Bueno, pues vámonos Creo que me peguen un trallazo ahora a ver cómo sale Es que Genial La flota, carmesí Son lo mejor De verdad Pillas el sarcasmo, ¿no? Lo que hace falta es un doctor, ¿eh? En La tripulación Hostia, Clark Barrett no sé si se tenía que haber rescatado Porque le me va a quitar la nave, ¿no? A no ser que se una a la frontera Entonces, ¿volvemos a la logia? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Vienes a estar de palique? Eso es todo Voy a descansar Creo que la próxima vez que me llamo ¿Necesitas algo, eh? La entidad ya está No, 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 no No me destripes nada Joder, he dejado de ver la NSC Porque no quiero saber quién gana Pues entonces evita mirar cualquier cartel de nuevo Tenemos que ver lo pronto La logia A informar también De lo que averiguamos con Sam Marión No, Marión recluta a Link No, no, no Volvemos a cesar. Atención, está entrando en espacio de las colonias unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escáner completado. Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida. Que disfrute. Esa es el poder al final, ¿eh? Todos los enemigos. Neon no puede compararse con Nueva Atlántida. Ah, mira, está Sara. Y Vladimir. No está todo el mundo ahí. Huesos de Krix. Mírate. Si no te importa, voy a empezar a escanearte. Pero a la de ya. Teníamos razón sobre esa anomalía, ¿verdad que sí? Regálanos los oídos con la historia. Era en construcción como un templo. Un edificio entero que genera una señal como la de un artefacto. Vladimir. Mira estas mediciones. Los niveles cardiovascular y neurológico no son normales. Creo que vamos a necesitar una pequeña demostración. ¿Te importaría colocar las piezas? Bueno, a algunos. Muy gracioso, Walter. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual. Lo cual suele indicar que está preocupado. No tengo objetos. ¿Qué es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante. Míralos todos ahora. Alan Barrett. Lo notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo, he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Si vienes conmigo, ¿quién manda a la frontera? Tampoco me importa mucho. Nunca me encariño con las naves. A la quinta o sexta vez que revientan y te dejan tirado, se va agotando la pasión. Además, la Frontier es una nave de constelación. Y ya eres de los nuestros, con lo que es tan tuya como mía. Maravilloso. Vale. Entonces, íbamos a nave. No, nave no era. Esto es para cambiar la nave. Ya, hay un montón de cosas. Poderes, misiones, inventario. ¿Dónde era lo del personal? ¿Dónde era lo del personal? ¿Dónde era lo del personal? ¿Era la nave? Vale, sí. Frontier, Frontier. Barret y Heller. Puesto a actuar. Vale, y a la nave puedo hacerle algo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Es que esta nave es muy bonita. Vamos para joderla. Vale, Vladimir no tengo nada más Los museos planetarios actualizados podría filtrar los datos que tengo Lo que ayudaría a encontrar anomalías Y Constelación podría pasarte unos créditos Todo parte de la misión de cartografiar las estrellas, ¿no? Entonces tenemos un acuerdo Ahora sal de aquí y quema algo de Helio Y la oscuridad merma con una vela más Vender Volver a comprar No tengo nada Hablamos en otro momento entonces Yo creo que hay una liada Yo creo que hay una liada Bueno, y esta misión, ¿por qué no me la dan por completado? Vale, está completada Pulsa el campo gravitario ante Vladimir Ah, te voy a usar el poder No lo he hecho antes, hombre Lo hemos visto todo, ¿no? Un regalo del TIR, tal cual Y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento No tengo ninguna expresión antigua para esto Es raro y punto Muy raro Así que tenemos artefactos, un templo y este poder Todo conectado Es como si todo el universo se hubiera puesto patas arriba Las implicaciones son... Lo notáis, ¿verdad? ¿Podemos encontrar más? Ya he detectado uno de los escaneos Coincide con otro de los artefactos que encontramos En teoría, podría haber un templo para cada uno Pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado Imposible sin el artefacto correcto para compararlos Y aún así, llevaría tiempo No creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido Los artefactos, las visiones, el poder que has conseguido Todo parece estar relacionado Hay mucho en qué pensar En fin, buena suerte ahí fuera Buscaré anomalías en planetas que concuerden con los otros artefactos que tenemos Buscaré anomalías en planetas que tenemos Tengo ganzúas Tengo cinco ganzúas Vale Pues nos vamos A Cheyenne ¿Dónde era Cheyenne? Cheyenne No puedo ir directo, ¿no? ¿Dónde era? Águila No puedes Yo muchas cosas no puedo viajar que rápido Vale Estoy tirando Mira qué llevo Mira qué llevo ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? Va, se manteniéndose en el guarda. Cada vez que me acerco al tank, tengo la sensación de que van a arrestarme. ¡Mirad, un Kou! ¡A por él! El camino he cogido hoy, tío. Eso sí que ha sido digno de ver. Vamos a la misión del Sam. Al tema de las ganzuas. A lo mejor bajamos por... Es que aquí no sé dónde está la tienda. No sé dónde puedo vender aquí en Nueva Atlantis. A Cora le gusta lanzar piedras a la charca. Bueno, antes. Dios, eso fue hace siglos. Vamos a accederle. Vamos a accederle a la barra. Vamos a accederle a la barra. Vamos a accederle a la barra. Vale, que está Herrell y... ¿Pieja después? ¿Cómo se podrá montar la base? ¿Listos para el despegue? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Muchos carres! ¡Ves, Heller! ¡Barre! ¡Me meto las dos carres también a Heller! Vale. Vamos a ir a... Al viejo barrio. Vamos a ir a Marte. Marte era, ¿verdad? ¿Piedonia? Sol. Luna. Júpiter. Está. Venus. Mercurio. Marte. 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 ¿Esa ciudadana? Cuidonia. Bien, luego tenemos que coger... Una habilidad, ¿no? Vamos a coger lo de la mochila. A ver si así nos sale. Marte. 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 Ahora puedes utilizar mochilas propulsoras. Pero la de... La de constelación no tiene, ¿no? Oh. Oh. Guay. Me acuerde. No se puede que se puede. Mira, lo que está. Aquí está. A ver si me acuerdo. La de constelación no tiene. A ver si me acuerdo donde estaba el día este que nos comparaba las cosas. Mi amigo Mitch está muy insistente con que le ayude a no sé qué, pero no tengo tiempo. ¿Qué no hago? ¿Qué pasa? ¿Qué no era? Dios, estés. Este, este, este. ¿Este? ¿Qué compras? No, no, tío, sois vigilantes. Lo siento. El sol también. Este es garito, tío. Mira, lo dije, ¿eh? Y me acordaré del pago. Este también. ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarte? Hola. ¿Buscas algo en concreto? Estupendo. Vale. Te voy a vender. Ni de broma. Hostia, el peluche está guapo, no te lo voy a vender. Recursos. Recursos. Circuito de alimentación. Es que es algo que me va a vender. ¿Moto? Mono de Argos. Extractor. ¿Moto? Mono de Argos extractor. ¿Qué es? ¿Qué es? Tampoco, este. ¿Tampoco? No. ¿Qué es? Mochilas. ¿Qué es? ¿Qué es? Esta mochila. Es increíble, tío. traje de cargador pirata pirata de asalto sentinela nos quedamos con este vale vamos a comprar recursos no tiene ganzuas vale aquí las armas el tiempo es oro cielo así que si tienes algo que decir ni se te ocurra decir que martes se parece a la tierra que leches si ni la misma tierra se parece en nada a lo que era cierto es colabora para tener unas cidonias impintadas hola cielo de quien es hola tienes algo que tratar con el gobernador harst cuídate mucho perdón te puedo rebajar los precios como a los paisanos hola esta es la oficina de intercambio de la ceu de sidonia ofrecemos los mejores artículos todos cortesía de las colonias unidas para los maravillosos soldados trabajadores y otros ciudadanos de la ceu tengo un poco de esto un poco de lo otro y puede que algunas cosas que no esperarías encontrar en una tienda de la ceu pero eso es porque intentó abastecer a todo el mundo por favor comprueba mis existencias y avísame si necesitas algo echa un vistazo bueno es ya la munición no pesa vamos a ver cuídate ahí fuera vamos a ver espera tu momento vamos a ver las armas 6 con 5 a 6 con 5 buenas colegi te recuerdo que también y trajes que feo bueno es esta o no está mal mochila ayuda botiquín ya nos veremos eh ya te tengo pillado venga Sam vamos a ver vamos al hotelio volamos bastante más ahora los bloques Lux no están muy allá pero son el hogar de mucha gente me voy a poner el casco aquel de franco está bastante guapo no 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 Estamos listos para el despegue Adelante, te escucho ¡Vamos, chicos! Inserción Orbital completada, hora de bailar. Misiones, quitamos esta. Nido a 100. ¿Vale? Viaja hasta Nido a 100. Vuelvo a estelar. Ya está limpo. ¡Lade entre las estrellas! ¡Lad 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 entre las estrellas! ¡Venid a mi granja! ¡Es urgente! Misión secundaria. De aquí llegamos al salto a Cheyenne. ¡Ah si! ¡Guau! ¡Aquil! No, 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 no. Bueno, pues ya estamos en Aquila. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente capítulo, bueno, pues iremos a ver lo de las ganzúas. A ver si lo resolvemos el tema de Sam. Con el que nos acompaña todavía. A ver dónde está Cora también. Porque a Cora la mandamos con el abuelo y no sabemos qué ha pasado con ella. Y con el abuelo. A ver si sigue hablando contra la pared. Como quedó en aquella parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Se les da like, suscríos y se les da para más. Y nos vemos en el próximo. Pronto. Pronto.